Uy, vea, la chica del fútbol, eso, y esta es Eso Bailamos, allá por el compadre de su opinión Que si bailamos, no, pero volví Se va a ser el brujo de lo que voy a hablar Hice un disco amarilito, con aprecio y con cariño Hice un disco amarilito, con aprecio y con cariño Que hoy en noticias recibí, dígame que había fallecido Que hoy en noticias recibí, dígame que había fallecido Que como era su amigo, sincero y verdadero Por eso a Dios le pido, porque está en el cielo Que como era su amigo, sincero y verdadero Por eso a Dios le pido, porque está en el cielo Que recoge la lágrima de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Que le recoge la lágrima de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Pero hay, si pudiera arrancártelos de tu paz En un niño los pusiera y que me miraran a mí no más Pero hay, si pudiera arrancártelos de tu paz En un niño los pusiera y que me miraran a mí no más Y regresa la sabrosura con el movimiento Así, 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 ajá, 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 ajá Y así se goza Mi gente Del embarcadero Eso Y esta es la sabrosura de la tierra caliente Eso Así A las fans número uno de la banda Sendero Eso Y esta es la sabrosura de la tierra caliente Pero hay, si pudiera arrancártelos de tu paz ¡Gracias!